Hola chicas, hola chicos. Tengo algo para contarles. El domingo que viene, el domingo 23 a las 17 horas, acá en Radio Ernest, por supuesto dentro del Museo Roberto de Arte, va a haber narraciones y mucho más. ¿Quieren que les cuente? Yo soy Analia, la chica del teléfono. ¿Quieren que les cuente qué le pasó a Angelito? Bueno, Angelito no es que se porta mal, es que él se tienta. Por ejemplo, el otro día, no es que se le ocurrió llevar una rana al colegio, pero la noche anterior llovió, y cuando llueve, ¿qué pasa? Las ranas salen. Y no es que la fue a cazar a propósito, se le cruzó. ¿Y quieren saber qué pasó? Los espero entonces el domingo 23. Acuérdense, a las 17 horas. ¡Chau! ¡Gracias!